¡Hey! Se te cura el alma Y que te ve hasta abajo con cintura Y que no lo dejes de mover Que no dejes de bailar con nada Y que bailando se te cura el alma Que te ve hasta abajo con cintura Y que no lo dejes de mover ¡Yeah! ¡Baila, baila! ¡Hay que sudar la pena! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Qué te ve hasta abajo con cintura Y que no lo dejes de mover Que no dejes de bailar con nada Que bailando se te cura el alma Y que le ve hasta abajo con cintura Y que no lo dejes de mover ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Aquí tú baila, la princesa!